Silencio Escucha El paso del tiempo El latido de un corazón Estos muros encierran las respuestas El mal no es solo una palabra A todas las preguntas Es una celda Sobre el misterio y el terror Entrar es tan fácil como llamar a la puerta Estás a punto de entrar En el infierno Salir El lugar de los tormentos El pandemón Es otra historia En diciembre Una orgía de terror Organizada por Roger Corman Y Edgar Allan Poe Todos los jueves En calle 13 Ha 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 No, 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 no. Soy la señora Galvez del Banco Regional. Una llamada a la revolución. Llamo de la agencia Aérea. Los tres últimos alquileres no han sido pagados. Muchas gracias. Buenos días. Soy Veronique Pierre, la asistente del señor Nestlé. Hemos examinado su proyecto con mucha atención, pero no ha sido seleccionado. Lo siento mucho. Para serle sincera, el sobrino del señor Nestlé también ha presentado un proyecto y... Una vez más, lo siento mucho. El sobrino del señor Nestlé. El sobrino del señor Nestlé. No es tan fácil como parece. ¿Dónde está Robert Avery? ¿Dónde está Robert Avery? ¿Dónde está? ¡Bertier! ¡Sans-Bertier! ¿Dónde estás, hijo de puta? ¡Sans-Bertier! ¡Todo el mundo sentado, que no se mueva nadie! Pero bueno, ¿qué es todo este jaleo? ¿Es que no ve que estamos trabajando aquí? ¿Cómo que jaleo? ¿Acaso no ve esto? Es una puta guerra lo que he venido a hacer. Una guerra contra los Charles Betier, los Robert Avery y los hijos de puta que pudren esta empresa. ¡Los cabrones enchufados que nos impiden trabajar con normalidad! ¿Lo está hablando en serio o qué? ¿Y esto es serio o una broma? ¿Sabéis? Por una parte, la misión que estoy desempeñando es sagrada. Y es por el bien de nuestra sociedad. ¡Sí, señor! ¿Os habéis fijado en todas las personas que ocupan puestos inmerecidos? ¡Es una locura! Sabotean el trabajo que otros harían mejor. Los buenos nunca están en el sitio adecuado. ¿Y saben por qué es eso? Porque siempre está el hijo de tal o el sobrino de cual poniendo obstáculos. Y estos gilipollas constituyen una podredumbre, un depósito que impide el acceso a la cima. Estos tipos son reconocibles porque solo dicen gilipolleces y no tienen ni idea. Y no hacen bien su trabajo. Por suerte no todos son así. Porque hay excepciones. Pero no muchas. No, por favor, no lo haga. Soy el sobrino del señor Nestler, pero no es culpa mía. Yo le ofrezco mi puesto si quiere. ¿Qué le parece? ¿Y si hacemos un test para ver si mereces tu puesto? ¿Un test? El volumen de negocios del año pasado. ¿Lo sabes? Es fácil. ¿Sí? El volumen de... ¡Sí! ¡No hagáis trampas! ¡No le sopléis por detrás! ¿Cuál es el volumen de negocios? Sí, el volumen, el volumen de negocios. Ah, ya, 70 millones. ¿Es eso, no? Sí, el año pasado el volumen de negocios fue de 70 millones. ¿Eh? 70, sí. ¿70 millones? Sí. Sí. ¿70 millones? Solo ha habido 70 millones de ingresos. Con tantos contratos como tuvo, no se ha hecho más que 70 millones. ¿Tú te lo piensas antes de decir semejantes gilipolleces? ¿Eh? ¿Vosotros creéis que reflexiona este tío? ¿Eh? No ha sabido contestar. ¿Eh? 70 millones. ¿No son 70 millones? No digas tonterías. No son 70 millones. Te has quedado muy corto. Son 120. Pues sí, 120. Señoras y señores, esta empresa acaba de ser saneada. Solo gente honesta trabaja aquí ahora. Venga, todos fuera. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Largo! 70 millones. ¡Qué listo! Sin pensar lo contesta 70 millones. Por tonto está muerto. Y ya está. No sabe el volumen de negocios y va y dice. 70 millones. Será ignorante. ¿A quién se le ocurre? No. 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 Gracias por ver el video.